¡Muy buenas bonicos y bonicas! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más al canal y hoy os traigo un mod que os va a encantar. Este mod creado por Mapple Bell se llama Triángulo Amoroso y ya nada más que por el nombre sabréis de qué se trata ¿no? Aquí vemos una sim que tiene su corazón dividido entre dos sims. ¡Ay ay ay! ¡Qué dilema tiene esta muchacha! Y aquí nos dice lo siguiente, estoy muy emocionado de compartir el mod en el que he estado trabajando. Aquí está el mod Triángulo Amoroso y dice que resultó un poco difícil porque no estaba seguro de cómo iba a crear esta estructura pero que al final todo salió bien. ¿Qué tenemos que hacer para que este mod se active? Pues tenemos que tener una pista romántica con dos sims, es decir, que a nuestra sim le tiene que gustar dos chicos o dos chicas o dos chiques como queráis llamarlo y tener una pista romántica o un enlace romántico por así decirlo ¿no? Y entre ellos tiene que haber como mínimo 30 de puntuación. Una vez que pase esto nos saldrá un menú nuevo que se llama Triángulo Amoroso y en él tendremos la opción de revelar el corazón dividido y decirle oye mira que tengo tanto amor en mi corazoncito que tengo amor para ti y para otro más. Esto es chungo, bueno no sé, hay gente que tiene relaciones abiertas pero a mí eso no me gusta nada. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y si seguimos leyendo nos dice lo siguiente, una vez que elijas revelar el corazón dividido, tu sim podrá usar las instalaciones contextuales del Triángulo Amoroso. Y aquí nos dice una nota. Solo porque tu sim haya revelado que está en un Triángulo Amoroso no significa que ser romántico con cualquiera de los sim no resulte en celos. Vaya, vaya. O sea que este mod nos puede dar bastante jueguecito. Y luego nos dice que hay algunas interacciones disponibles tanto para el centro como para los dos intereses amorosos. Y como veis aquí pues tenemos nuevas funciones, nuevos estados de ánimo, etc. Y nos dice que la mayoría de las interacciones son bastante sencillas pero que hay algunas que va a explicar un poquito más. Y por ejemplo, como veis en esta imagen, pues podemos darle un ultimato, proponer un comienzo fresco, no sé. Bueno, luego en el mod lo veremos traducido. Terminar la relación, pedir transparencia, expresar resentimiento, etc. Veis como dice aquí, que estar en un Triángulo Amoroso no es algo que la mayoría de la gente disfrute. Por lo cual esto conlleva a que habrá nuevas interacciones propias. Y aquí vemos expresiones pues de enfado, de perdón, etc. Y como veis aquí podemos terminar la relación. Si no nos gusta eso de permanecer en un Triángulo Amoroso, pues se acaba la relación y punto. Y veis aquí un poquito más abajo lo explica. Podemos exigir una explicación, podemos darle un ultimátum también. Y como veis pues tenemos bastantes cartelitos de información. Por lo cual este mod no parece nada pequeño, eh. Tiene bastante texto que leer. Aunque ahora mismo está todo en inglés, con la traducción de nuestra amiga Laura, lo tendremos todo en español. Y aquí nos sigue informando que la única forma de acabar con el Triángulo Amoroso son con las interacciones que nos ha hablado anteriormente. Lo que hemos visto aquí arriba, ¿vale? Y podemos ver que también aparece lo siguiente. Dice que nuestro sim puede hablar con alguien cercano sobre su situación. La opción del Triángulo Amoroso Amistoso está disponible en el menú Chismes de otros sim. También necesitamos tener un nivel de amistad superior a 80 para que estas interacciones se abran. Por lo cual si alguna interacción no está disponible, es porque necesita ciertos requisitos. Y por último nos dice que hay una elección final. Una vez que tu sim esté listo para elegir, pues aparecerá esa opción, la de elección final. Y nos dice que nos aseguremos de versionar al sim con el que estamos en Triángulo Amoroso. De lo contrario, el juego no reconocerá correctamente que el Triángulo Amoroso ha terminado. Vaya, vaya, esto parece bastante interesante, ¿eh? Decirme que no. Yo cuando vi este mod dije, este mod tengo que traerlo al canal. Y ya llegamos a la parte de cómo se descarga y qué hay que descargar. Lo primero que necesitamos es el mod. Para ello clicamos aquí y lo descargamos. Lo siguiente que necesitamos es el modpad de LumpiNOW. Para ello clicamos aquí. Nos llevará al Patreon de LumpiNOW. Y aquí un poquito más abajo, lo tendremos. Este, el primer fichero, ¿vale? Ahora volvemos a la página anterior y nos dice que necesitamos el inyector xml. Pues iremos a esta página que os dejaré aquí abajo en el cajón de información y le daremos aquí a descargar. Y para la traducción visitaremos la página de Curseforce a nuestra amiga Laura Patricia, que como siempre estamos súper agradecidos por sus traducciones. Y aquí le daríamos a descargar. Y una vez hecho todo esto iremos a nuestra carpeta de descargas. Y crearemos una carpeta donde meteremos todo el contenido. Como veis tenemos aquí el fichero de la traducción, el fichero de LumpiNOW.Modpack, el mod y los dos ficheros del xml inyector. Todo esto debe quedar en una sola carpeta. Y una vez hecho esto, lo cortamos. Y lo pegamos en mis documentos, Electronic Arts, Crossing 4, Mods. Aquí le daríamos a pegar. Y ahora chicos, vamos al juego para ver cómo funciona. Bueno chicos, pues ya estamos aquí dentro del juego. Y lo primero que tenemos que hacer es tener dos relaciones. Para ello, vamos aquí al apartado de relaciones. Y como veis, solamente tengo una que es con Marita. Si clico encima con el widgets, veis que el romance está en 78. Por lo cual, este objetivo lo cumplimos. Pero claro, me hace falta tener a otra chica que también tenga romance 30. Así que, al menos de 30, ¿eh? Así que vamos a tirar de agenda telefónica. Vamos a darle aquí a charlar con alguien. Y pues no. Aquí solo tengo a apuntar Scott Wayne. Hay que ver. En vídeos anteriores, no paraban de darme la abraza. Otras sí, queriendo quedar conmigo. Y ahora resulta que no tienes a nadie en la agenda, Johnny. Pues vamos a tener que irnos de ligoteo a algún bar para conocer a alguien. Así que, vámonos, Johnny. Vale, pues ya hemos llegado aquí a un bar. Y aquí ya tenemos a una chica. Pero bueno, vamos a entrar primero dentro. Vamos a pedirnos una copichuela primero. Y ya después empezamos a ver con quién podemos tener una nueva relación. Vamos a pedirnos una bebida. Ponme un martini, por favor. Aquí tenemos a Naoki. Y aquí tenemos a Lavina Torres. Vamos a esperar a ver si empieza aquí un poco de salseo. Viene alguna chica interesante. Y vamos a ver si podemos iniciar una nueva relación amorosa. Uy, a ver, ¿cómo se llamas tú? Se llama Kayla Fleming. Pues vamos a intentar hablar con ella, aunque está pensando creo que en este, en Naoki. Pero no, le vamos a romper el corazón. Hola, Kayla. Espérate, no te vayas, que quiero presentarme. Pues creo que ha pasado de toda mi cara. Johnny, creo que te has hecho mayor, que no estás para ligar con nadie. De hecho, se han ido todos. Madre mía, me han dejado absolutamente solo. Bueno, ahora parece que se está animando un poco el cotarro. Vamos a ver. Oye, vamos a intentar presentarnos a esta chica que se llama Fátima. Venga. Johnny, vamos. Inténtalo de nuevo. Ah, que es famosa. Vale, vale. Por eso está Johnny ahí que le cuesta un poquito de trabajo. Está un poco nervioso y todo, eh. Bueno, bueno, parece que sí. Vamos a conseguirlo. Se está presentando a Fátima. Pero no te vayas, Fátima. No te vayas. Fátima, no te vayas. Síguela, Johnny. Síguela. El que la sigue, la consigue. Se ha ido arriba, Johnny. Aprovecha. Es tu oportunidad. Está arriba, Sora. Corre. Y ahora baja. Que se ha bajado para abajo. Esto es imposible. No puedo encontrar un nuevo amor. Pero ¿por qué no? Fátima, vamos a intentar presentarnos de nuevo. Venga, corre, Johnny. ¿Tú sabes lo que molaría hacer este mod con una famosilla? Venga. Pero no que vuelvas loca. Que quieres ligártela. Bueno, pues si con Fátima no puede ser, vamos a intentarlo con Kyla. Venga, Kyla. Déjame coquetear contigo un poco. A ver. No te vayas. No te vayas. Romántico. Con cariño. Y si no hay atracción, Johnny. Aprovecha la oportunidad que se va. Corre. Corre. Ah, bueno. Por aquí viene. Vale, vale, vale. Vamos a ver si con Kyla puede ser. Qué difícil va a ser hacer este mod, eh, chico. Yo solamente necesito a alguien para demostrar cómo funciona este mod. Pero no te vayas. Si hace falta te seguimos hasta la parada del autobús. Bueno, Fátima ya se va. Dios, Fátima. A ver, Kyla. Que yo te quiero a ti. Que te necesito para demostrar este mod. Que eres todo lo que yo buscaba. Ay, uy, 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 uy. Pero que se va, que se va. Pero no te vayas, Johnny. Síguela, Johnny. No dejes que se marche tu amor. Bueno, tu amor es marita, ¿vale? Solamente para este mod te dejo que te enamores de nuevo, ¿vale? Vale, no me cortes el cuello. Ah, buena. Aquí ya sale Kyla. Uy, 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 uy. Que Kyla me está respondiendo, eh. A veces es que le está gustando. Sí, sí, estamos consiguiendo un poquito, un poquito de romanticismo. A ver. Sentimiento obtenido. Siempre maleras el día. Gracias por hacerme sonreír. Pero si me conoces de hace 10 minutos. O menos incluso. Uy, 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 Kyla. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo va esto del amor? A ver. Tenemos 25 de romance. Estamos a 5 puntitos, chicos. Venga, ¿qué lo conseguimos? ¿Qué lo conseguimos? Intimidad física. Dar primer beso. Besar las manos. Besar las manos, Johnny. No va a ser que se asuste. Uy, uy, uy. Eh, eh. Se ha asustado con las manos. A la mierda todo. Ha sido demasiado rápido. Menos mal que no le he dado a beso en la boca. Uy, hacer sugerencia traviesa. Oh. Me ha gustado esa canción, Johnny. A ver, a ver, a ver. Coqueteo. Ni se te ocurra darme un beso. Que no me conoces todavía tanto. Estamos a 2 puntitos, a 2 puntitos. Mira que lo conseguimos. Llegamos a los 30 y vamos a Mara a decirle qué ha pasado por aquí. Uy, hemos llegado a 32. Hemos llegado ya. Pero bueno, vamos a subir un poquito más, a ver. Romántico. Pedir a hacerse novios. Vamos a pedírselo. Antes de que se vaya. A ver si no lo mando toda la porra. Oye, que sí, que sí. Que ha aceptado. Toma, hay una foto y todo. Uy, uy, uy. Que esto va más serio que yo me esperaba. Bueno, y tenemos un 39 de romance. Y nos dice, Kyla acaba de convertirse en novia de Jonathan. Bueno, pues lo hemos conseguido, Johnny. Parecía que eras un carcamal, pero al final lo has conseguido. Te has ligado a Kyla. Y se va contento. Bueno, ahora vuelve a casa. Ahora vuelve a casa que, madre mía, la que vamos a liar en casa. Madre mía. A ver cómo se lo toma Marita. Hola, cariño. Ya he llegado del bar de ver el partido del Madrid. Y como siempre, pues ha ganado. Pero bueno, lo que yo quería contarte es que, estando allí con los colegas, pues teníamos unas cervecitas de más. Y me han presentado una chica. Así que venía a contártelo. Uy, uy, uy. Que se han sentado incluso. Y una vez que Johnny ya ha empezado a contarle un poco de qué va el tema, chicos. Pues ya si clicamos sobre Marita, aquí en romántico, tenemos activada la función triángulo amoroso. Y esto es porque, como os he dicho antes, tenemos que tener una relación de amor con dos sin a la vez. Con Marita tenemos 78 de romance. Y con Kyla tenemos 39. Si no tenemos esas dos relaciones, el mod no funciona. ¿Vale? Vale, pues volviendo al tema, le damos aquí de nuevo a romántico. Y aquí en triángulo amoroso ya tenemos la opción revelar el corazón dividido. Y vamos a ver cómo se lo toma Marita. Ay, que látima. Pero bueno, solamente es para demostrar que funciona el mod, ¿eh? Bueno, deja de contarle historias, Johnny. Y vamos a lo importante. Oye, Marita, pues eso. Lo que te estaba diciendo antes. Que tengo amor para ti y para alguien más. Concretamente, me siento atraído por Kyla Fleming. Y Marita está pensando en irse a la cama. No sé yo cómo ha reaccionado eso. Vamos a ver qué pasa por aquí. De momento, no sé. Bueno, sí, ha puesto un poco de mala cara, ¿no? Vamos a ver su estado. Está contenta de momento. Pero no, no, no. Ya empiezan los problemas. Ya empiezan los problemas, chicos. Y aquí nos sale un carcelito que dice, Mara, es muy difícil para mí decir esto, pero me he dado cuenta de que tengo sentimientos no solo por ti, sino también por Kyla. Estoy tan confundido y no quiero lastimar a nadie. Será golfo. Eso que soy yo. Pero es muy golfo. Golfo. Vamos a ver cómo reacciona Marita. Pues vemos que ha salido un nuevo estado de ánimo que dice corazón en conflicto. Dice, Mara está luchando con una mezcla de halagos y confusión después de la inesperada confesión. ¿A dónde van desde aquí? Madre mía. La estamos liando para el Dione. Pero de momento sigue contenta. No sé yo, se la ha tomado bastante bien, parece. Vamos a ver si Mara es celosa o no es celosa. Vale, y ahora que le hemos confesado esto a Marita, vamos a ver si en el menú salen más opciones. Que según decían, sí. A ver, tiene algún amoroso. Ay, pues sí, sí. Tenemos nuevas opciones. Dice, admitir el miedo a la pérdida. Explorar sentimientos, proponer relación abierta, separación de prueba o te elijo a ti. Pues a ver qué hacemos. Yo quiero indagar un poco más en este mod. No podemos cortarlo aquí diciendo te elijo a ti. Como si fuera un Pokémon. Así que vamos a decirle que vamos a proponer una relación abierta. Bueno, primero vamos a admitir el miedo, ¿vale? Y después vamos a decirle de tener una relación abierta. Vamos a ver qué pasa. Uy, 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 qué tierno. Johnny le ha dado un besito a Marita. Parece que está arreglando las cosas. A ver, a ver qué ha pasado por aquí. Vamos a leer esto de aquí. Y aquí nos dice, nunca he sido bueno con las palabras, pero necesito que sepas lo mucho que significas para mí. Me aterroriza perderte y no sé cómo afrontar ese miedo. Bueno, bueno, así unas palabras muy bonitas. Y lo siguiente vamos a ver qué le ha parecido, que dice, he estado luchando con esta idea. ¿Qué pasa si intentamos una relación abierta? De esa manera podría estar con ustedes dos. No es convencional, pero podría ser la respuesta a nuestro dilema del triángulo amoroso. Qué bueno, Johnny. Qué bueno. Qué golfo, mejor dicho. A ver cómo se lo ha tomado Marita, porque no me ha dado respuesta. Se ha puesto a estirar. A ver sus estados de ánimo. Dice que está priorizada, que ha ganado una discusión y sigue estando con el corazón en conflicto. Y Johnny, a ver su estado de ánimo. Pues vemos que ha perdido la discusión con Marita. O sea que lo del triángulo amoroso de relación abierta, creo que no ha ido bien, ¿no? Aquí dice que tiene el corazón enredado, ya que se siente tirado en dos direcciones, provocando un torbellino de emociones. Le vamos a decir a separarnos de forma temporal. O sea, vamos a ver. Oye, que he pensado que como no me das la relación abierta, vamos a separarnos de forma temporal, o de prueba, mejor dicho. ¿Y qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? Pues la verdad que no ha pasado mucho. Me dan ganas de invitar a la otra casa, que lo voy a hacer. Voy a decir que venga a casa. A ver. Kayla, ven a casa, que vamos a solucionar el tema este del triángulo amoroso. Yo quiero a las dos, pero necesito saber si las dos me queréis a mí al mismo tiempo. O sea, que si queréis compartirme o no, que me lío. Bueno, Mara, que Kayla viene de camino, ¿vale? Vas a conocer a mi otro amorcito. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Madre mía, cuántos alceos. En la misma casa y con los hijos, Johnny. Eres un golfo. Bueno, 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 que ya ha llegado Kayla. Los voy a sentar aquí a los tres. Y vamos a ver qué ocurre. Venga, siéntate, Kayla. Johnny, pero vamos a ver, Johnny. Si os he traído aquí a los tres, ¿cómo te vas a ir a jugar alrededor? Sé valiente y asume lo que vas a decirle a las dos aquí. Vas a enfrentarlas. Aunque Kayla tiene un poco de cara raro. Kayla, no te vayas. ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué? Sí quiero que se sienten en grupo. Selecciono a Kayla. Le digo que, a ver, triángulo amoroso. Le propongo también una relación abierta. Y a Marita y Dende lo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Venga, a las dos. Os digo lo mismo. Nada, que no hay manera. Tienen que hacerlo de pie. Uy, Johnny, aquí delante de Marita, ¿no? Uy, 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 uy. Pues Kayla se está enfadando, ¿eh? Creo que este amor... A ver, a ver qué dice aquí. Bueno, lo de antes que ha pensado, no hay relación abierta, ¿vale? También que tiene miedo a perderla. Y Mara ha dicho que tiene la sensación de que hace una eternidad que comparte un momento romántico con su pareja. Podría ser paranoia, ansiedad o un pálpito. Pero Mara no puede evitar preguntarse qué hace o con quién se ve su pareja a sus espaldas. Bueno, a sus espaldas... Bueno, ahora mismo sí, Mara. Ahora mismo está a tus espaldas. Cierto y verdad, ¿eh? Nunca mejor dicho. El enfoque se ve claramente. Pero te lo ha dicho la cara, Johnny. Digo, te lo ha dicho la cara, Mara. Que tiene otra pareja. Mira, mira qué cara ha puesto Kayla. No le ha gustado nada venir aquí. Está muy, muy enfadada. Creo que este triángulo amoroso se va a acabar aquí. Y me parece que va a ser la mejor. A ver, a ver. Pues sí, sí. Kayla está muy enfadada. Esto parece que no va a funcionar. Y de hecho, Johnny tiene aquí un sentimiento de cepa de separación. Está cerca... Está cerca de quien está actualmente separado. Es como caminar sobre hielo fino. O sea que... Creo que nuestro amor por Kayla... Bueno, ella se mantiene. Es el de Mara, el que se ha ido un poco a pique. Pero ¿por qué? Si yo tengo amor para las dos. Oye, Kayla, ¿qué confianza son esas, tía? Estás en mi casa... Con mi mujer... Y encima te vas a su... A su espejito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a Marita que la elegimos a ella. Y vamos a terminar este vídeo más aquí. A ver, Marita, no te vayas que te voy a elegir a ti. Como Pokémon. A ver... Romántico, triángulo amoroso, te elijo a ti. Ah, mira, podemos elegir a más. Ah, para terminar la relación. Pues esto lo cambia todo, ¿eh, chicos? Terminar la relación. Pues... Pues bueno, hemos dicho que vamos a quedarnos con Mara, ¿no? Ahora no puedo arrepentirme. Pues Kayla. Vamos a terminar la relación. Y este jugando aquí a... Al FIFA. Cuando no estás viendo partidos de fútbol, estás jugando, ¿eh? Si es que te pareces al yo de la vida real. A ver, vamos a buscar a Kayla. A ver si no la ha cagado, ¿eh? Porque ponía a terminar la relación, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Mara, te elijo a ti. Ahora tengo claro que eres con quien quiero estar. Ha sido la presencia irreemplazable en mi vida. Y valoro profundamente nuestra cohesión. Creo que nosotros, y quiero ver hasta dónde... Creo en nosotros, y quiero ver hasta dónde puede llegar nuestra relación. Avancemos juntos. Pues ahora que tenemos tres niños y un perro... Creo que... Hemos avanzado bastante, ¿no? Aunque bueno, nunca es suficiente. Y ahí vemos en el fondo a Kayla que se va un poquito cabreada. Y con el corazón bastante roto. Y nada más, chicos. Aquí con este bonito abrazo entre Mara y Johnny. Nos vamos a despedir de este fantástico mod. Que espero que os haya gustado. Y si es así, pues déjame un bonito like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.